Y en otras noticias noticiosas, para noticiar a gente bien noticiosa, que noticias noticias, noticias noticias, noticias noticias noticias, noticias noticiosas Y se apagó la luz Si no te puedes ver Rigan agua bendita sobre una ciudad para curar la lujuria y el consumo de drogas y alcohol La yu, ay, 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 esto arde, se siente como cera para depilar Recuerdo cuando jugaba a la mamá y el papá con mis compañeras Excitante Yo era el perro Definición de humildad ¿Qué humildad? Aprenda chicos, aprenda Eso es humildad, claro Qué modestia, qué docilidad, qué recogimiento Qué sencillez Me agrada tu actitud, quedas contratado Prohibido traer animales Bueno, si no se puede, no se puede Que aguanta, que aguanta Métele zoom, métele zoom ¿Dinosaurio? Oh, rayos Gracias, profe, por obligarme a forrar mi cuaderno Tenía razón, profe No debí ir con el pelo largo Tengo lo que merezco Y en otras noticias noticiosas para noticiar a la gente bien noticiosa ¿Qué te parece si para la próxima cita nos disfrazamos de Akatsuki? Ay no, qué pena, tú con tus cosas de otaku, mejor te termino Es que sí entendí la referencia Cuando estás en tu graduación virtual y se te va el internet Los que callan, los afectados del 2020 Tú con tu hermano en año nuevo App de limpieza, queda poco espacio, deberá eliminar cosas Yo borro la app de limpieza Exijo venganza, quiero venganza Le comenté una publicación para marcar territorio Claro, ven chicos Estrategia Hijos, aplauden Y borró mi comentario Eso no es amor Sí wey, ya me independicé Hoy os voy a cerrar la boca a todos, hijos de la gran Niños estadounidenses cuando se aburren en el colegio Y en otras noticias locas, locas, locas Usuario compra una Playstation 5 en Europa Y recibe una caja llena de ladrillos Me lleva la pinche chingada La repostería es mi pasión Expectativa Realidad Lo quiero todo ¿Y tu profesora te quería? En vivo, maestra habla Siempre fue un cojudo Cuando yo borraba la pizarra, él borraba su cuaderno Tú eres gilipollas Lo que pasa es que no te lo había dicho nadie No te lo había dicho nadie y he tenido que venir yo a decírtelo Y tu familia lo sabe desde hace tiempo, pero se lo han callado Mensaje de la profesora Saip Valencia Hola chicos, ya revisé sus exámenes No me hable contralenguas No puedo creer que ustedes sean el futuro de ¿Por qué lo dice tan brusco? Mi suegra me tejió una bufanda Ala, qué agradable, qué agradable Pero está rara Sí, que me aman Por favor, especifique por qué está solicitando el reembolso Voy a poner un alto ahora mismo El producto no ha llegado Si tienes evidencia sobre tu caso, súbelas aquí Súbelas ¿Qué pedo? Acompáñame a ver esta triste historia No puedo esperar para ser adulto Tómala para que aprendas Para que aprendas a pensar bien lo que Una pregunta ¿Por qué cierran los ojos al besar? Buena pregunta Para no ver en la novia de mi amigo Te olvidaste que dormías en mi casa Porque no tenías donde ir a dormir Que dormías a mi lado En mi cama No, que eramos patas Creo que te olvidaste Pero bueno Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente Viene noticias Noticias, 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 noticias 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 Lanzan misiles a cuatro ovnis Que sobrevolaban Afganistán Yo estoy en otro nivel Cuando se ponen a hablar de cuál es mejor Si Netflix o Disney Plus Y yo ni cable tengo La pobreza chicos Quiero preguntarle algo ¿Su dinero lo anima cuando se siente triste? Sí Bueno, es un mal ejemplo Si vieras en el supermercado Estas dos leches Lala ¿Cuál comprarías? ¿Y por qué? Ajá La de chocolate No me faltes al respeto No, no te falta en ningún momento Suena el himno nacional El morro que no desayuno Güey, le hice la tarea a mi crush Para conquistarla Así yo conquisto a todas Y sacó cero Chalo, toma nota en tu Newton Golpear a Martin Comer a Marta Cuando le das una nalgada a tu novia Y su papá se da cuenta Adiós A la bendición real de papá, suegro Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas Ladrón intenta robar una tapa de alcantarilla Pero se cae en el hueco Cuando era pequeño Fui con mis padres a un restaurante de comida china Y fue allí Donde escuché por primera vez En persona Hablar una lengua extranjera Entonces la rubia dijo Recuerdo que después Le pregunté a mi mamá ¿Por qué no salían las letritas amarillas? Y todos se rieron de mí Subtítulos Suscríbete al canal Y centralized en un amigo Subtítulos 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 Chased 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 Chains Chased ¡Suscríbete al canal!